A ver, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, es, a ver, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Esparta con un horario final, nos vamos a por la gloria. A ver, hola, 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 hola. ¿Precisa esto? ¿Este al Baja? Mira, es un grande. Le con poco, listo, avancemos. Voy a Meridian, vamos a tener que ir a Meridian, pero no sé. Oye. No entendí nada. Bueno, de todas formas, avancemos a ver, quiero ver si se puede ir por otro lado. Si, vamos con mi todito Aquí esta Gru Le hemos llamado a Gru Bueno, no se por donde ir Atracto Tengo que ir por el lado derecho Ah, chuto, por eso no me voy a la barra A ver ¿Dónde me voy? Si, se lo voy por allá, pero Listo A ver A ver, ataca Haz algo No, tú no lo Vamos a buscar sin arma Pero, haz algo, ¿no? A ver, ataca, creo que ataca No creo que ataca No hace nada, pero No hace nada Creo que hace algo No, eso lo dicen mis llamados Este es Gru Listo, avanzamos Acá está el Gru Hemos destrozado estos animales, miren Acá están Miren, estos animales se destrozaban Pero ya no están Es raro Siempre aparece Aunque lo destruyes Quedan Tienen que sacar de todas formas No me voy a molestar con la entrada Quiero entrar yo Acá está, espera, espera, espera Quedan descarriendo para abajo Fíjense por qué no habían guardias Llego un 20, vamos Llego un 20, vamos Llego un 20, vamos Listo, listo Llego un 20, vamos Vamos, vamos, vamos Llego un 20, vamos Avanzame Tengo que encontrar a Olim Y averiguar lo desaven Quienes eran los asesinos Cómo murieron a través de su foco Véan ese saldo Llego un 20, vamos La que se parece a mí Porque me quieren, Muerta El rastro de Olim Conduce Meridian Cuando lo atrape Abrará Y pagará por todas las vidas Que ha desprimido Vamos a verse Llego un 20, vamos Llego un 20, vamos Ahí está, ahí está, un poco más, un poco más, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, concéntrate, concéntrate en tu poder Salta, 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 vamos, tú confundí, listo, ah, tengo un mantenimiento presionado para que salte, ¿no? Sí, mira, 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 sí, 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 listo, ahí está, mantiene presionada y avanza, salta mejor dicho, listo, avanza, mira cómo salta, yes, somos una roca, buena para el camino Listo, avanzamos Por cierto, esto para que tenga más movimiento, más manejo, es decir, el impacto estaría igual, pero al menos regulado Le compré un nuevo traje, miren, este, este es el que tenía antes, es cierto, este ahora utilizo Porque tiene ataque, tiene fuego, es resistente al fuego, resistente al frío, es decir, al hielo Resistente a la electricidad, resistente al, bueno, no sé qué considerarlo ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, mentindo, bebés? ¿Qué te han hecho? ¿Te han pegado mil en la bebés? ¿Qué pasó? ¿Hm? Siéntese mil niños, ahí, eh, ande, siéntese mil niños, ¿para qué te sales? A ver, por dónde vamos, acá no es camino, vamos allá Listo Listo Acá Listo, avanzamos Pues pérate Acá Miren Ah Ah Actualmente The y esto a su mano y esto y esto y esto y esto Ahora avanzamos, descubrí esto ahora que queda, ok, esto ahí está, se ve poco, guardo, y por si acaso ahí está guardado, avanzamos, por donde es, va para abajo, ok, vamos por acá, vamos por acá, muy alto, hay que ir por acá, listo, 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 no puede, no puede, no puede, muy alto, muy elevado, está adelante, listo, listo, acá, listo, ahí no se queja, ahora sí, avancemos, no fregues, hola que tal, hola, espera, aquí está desconectado mi celular, ¿cómo estás? bienvenido, vamos a por el horario, si me notas que soy un poco mareado, es que me, estoy mareado, ¿qué tal, cómo están? se me viene a este canal de Coronel Mar, puesto que este es el modo ultra difícil, y avanzamos, listo, vamos a por el horario, este, 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 voy a tomar un poco de chocolate, de marihuana, no, mi mamá me ha dado, ¿cómo se llama esto? de, del, 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 del pepinillo, la piel del pepinillo, digamos, ya, la piel, digamos, de la piel, me ha dado eso, para ponerme los ojos, bastante tiempo lo he tenido, y me, ahorita me duele la cabeza, y quiero bombar, literal, así estoy, yo entré en rod, tengo que copiar la clase, ok, les cuidan, yo entré en rod, supongo que esté mi, tengo que entrar a mi clase, tranquilo, tú, ojame después, vamos a necesitar poco tiempo, actualmente, porque vamos a, vamos a entrar a clases, después, quería transmitir más temprano, pero como saben, me mandaron a, me mandan a darle de mar a los animales, como siempre, reales, cierro los conejos, y pues, esto es parte, como no es el final, por eso nos demoramos, si no, hicieron temprano los directos, seguro, cierro otra vez, listo, 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 avanzamos, avanzamos, morroso, 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 listo, listo, avanzamos, ahí ya no se ven lejos, espérate, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ¿qué es esto? mira, una especie de coloso, no me enseña nada, señalográfico, nada, es un pequeño conejo allá, espérate, ahí hay algo, vamos, que hay algo ahí, no sé, está ahí, está ahí, brillo, acá, también hay brillo, creo que eso no sirve de nada, no, a ver, sí, parece que son dos sirve de nada, no, creo que hay algo, no me parece, este, por lo cual, vamos, con, acá, con Groove, y pues avanzamos, ya que esto es, es parte de uno de los géneros, nos vamos a probar el logia, listo, ya listo, ya listo, ya listo, 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 espera, espera, un enemigo, o amigo, no sé, estoy analizando todo este lado, para avanzar, tranquilos, mil, esto es mil, a ver mil, ¿qué pasó? gracias, ¿quién es mil? pues en la misión pasada, lo voy a transmitir, o arruinarás la diversión, diversión, cada uno tiene sus razones, vamos, vamos, así que cazas hombres, ¿eres un mercenario? dime, descubrí que donde hay luchas, hay bandidos, primero matan a inocentes, luego a los que puedan atrapar, y al final entre ellos, pero para qué esperar, podemos trabajar juntos, y matarlos, ¿qué opinas? negocio, negocio, ¿quién eres? ni te conozco, ni tengo motivos para confiar en ti, exacto, la confianza no abunda estos días, ¿verdad? no, solo soy un viajero, con un narco preocupado por el estado de estas tierras, y con un socio perdido, te digo con esto, yo creo que eres más de lo que aparentas, ¿te lo diré de otro modo? ¿eres una bandida? pues claro que no, entonces no debes temer de mí, juntos más, ¿ustedes qué dicen? juntos más, no necesito ayuda para acabar con bandidos, una solitaria, exacto, tranquila, si te matan, acabaré con ellos, antes de que usen tu cráneo como copa, o alguna tontería de heces, ok, muchas gracias, al menos, fue un gusto que me dijeras eso, así cuando muera, no me sentiré tan culpable, de haberlos matado a todos, a ver, si pasa así lentamente, los enemigos, se tardan en buscarme, o qué cosa, hay, ni alguna cosa acá, aparte de esto es claramente, pero yo no sé vista, ah, de veras me olvidé, copiarlo la otra vez, si avanzamos lentamente, no nos ven, mira, ah, chuto es triste, venga, pasamos como, como quien no quiere nada, avanzamos, avanzamos lentamente, lentamente avanzamos, pusimos una roca, no corremos, ah, mira, no nos salió, bueno, bueno, voy a hacer un poquito más, girese al paso, y esa, y no lo copio, si es demasiado fuerte, pero me dejo, un tiburón, no es, hay que irnos por acá, para evitar que no, no se les dé, espérate que se va, no me sale, en el sistema, mira, no me sale, ¿será que lo pueden matar o no? no me sale, con qué lo puedo matar, y tengo que pasar por allá, no me sale aún, ah, no está de mi rango, pues, ahí está, si entramos lento, no nos ve, y avanzamos lentamente, mira, 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 tenía que hacer eso para registrarlos, ah, ya, mira, no, desde hace rato, no teníamos que hacer eso, entonces, al otro lo maté, sin que existar, a ver, no lo maté, no lo registré, esa cosa, ves, está tornado, no, 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 haz como si estuvieras pasando, haz como si estuvieras pasando, pasta, 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 no te acerques, no te acerques, no te acerques, pasta, 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 Ya no te ve, ya no te ve Muy escarpado Mejor por otro camino No, no Para que no me vean ¿Dónde está viendo este? ¿Está viendo este animal? Me exalto porque si no Podría encontrarlo Lo puedo conseguir por el campo Voy a tratar que se le vea El límite de la sospecha y que nos hace No sé que no se rompe Espero que me vaya a ver Estamos pastando nosotros Ahí que no, estamos pastando, no Pasa por allá, por allá Listo se va Pastamos, pastamos, pastamos Lentamente que no nos ve Lentamente, lentamente Y si esto no funciona para ver cuando muera Ahí está Vamos a pasar, vamos a pasar Debemos que estemos pasando Porque ni siquiera sé que estoy haciendo Vamos a ver que este enemigo no venga A lo que es que van a enviar al enemigo De pronto Debemos que recuperáramos el cameras Listo, a ver, ya vete pues A ver que hago, ustedes me dicen, a ver, me interesa que este animal, esta bestia enorme no se un que atacarlo Y ya Voy a armar este ca Se enfrenta contra ellos, contra ellos, ¿se van a enfrentar? A ver, veamos como se enfrentan estos contra ellos Mira, 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 que no lo veo Lo maten y yo tengo la muchacho Uy balas, uy balas Mira Ya me he metado uno Bueno, que lo maten a todos Yo cojo su arma, me hago mis balas Si usted se puede, claro Avisando el objeto Fan de pecado Qué pesado eso Ataca, ataca, ataca Disparra también Mira Disparra también ¿Qué niños estos? Compra Mira, vamos a ver como los viste Mira como los viste, mira como los viste Tú los tienes que ayudar No, no son mis compañeros No son mis compañeros Cuando son mis compañeros me sale una insignia que dice ayuda O algo Pero estos son mis enemigos, ahí ves la insignia Que tiene ahí, una, apete Ah, por cierto, este modo ultra difícil, por si caso Mira esto Solo tengo que ayudar a estos Mira, espérate Que no sé ni cómo hacerlo Ahí está, espérate No, 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 no No es esto Espérate, esto no es Espérate ahí está Mira ahí está, ahí ves Estos son enemigos, mira Estos son asesinos Bienvenido al canal de Coronel Mar Puesto que avanzamos y nos vamos a por la loria Santicong Bienvenidos, buenos Buenos días ¿Qué ahorita te vio? Hay desaparecido con un marrón de la fronifling Vamos A por la loria Estos son mis enemigos, mira Estos son mis enemigos ¿Esta? ¿Que se bañen? ¿No te has dañado? ¿No te has dañado? Ahí está, ¿avanzamos? Ah bueno Bienvenido al canal de Coronel Mar Puesto que avanzamos y nos vamos a por la loria ¿Listo? Tiramos un segundo, dos, tres No puede ser Se lleva las cosas Ya está, vamos Nos estrenamos un poco el gas para evitar que nos mueres Espero que no me pueda esconder Espero que no me pueda esconder Te acabo de seguir, muchas gracias Santico Vamos a por la loria No había dicho nada porque no me había venido Jeje Vamos Hay que andar, ¿Listo? Mira que estamos en un modo ultradifícil Y esto es Esparta con unos finales Vamos ¿Qué retriba? Vamos a identificar a ver que hay ¿El fuego? Bien Igual Voy a esconderme Como no me ves Ahí está ¿Listo? A ver, vamos a crear Vamos a analizar el arma Tengo que lo suelto Tengo que lo suelto Tengo que lo suelto Ya nada, ¿Listo? Tengo que analizar un momento Dice arma rudimentarica Lanza flechas de propulsión a fuego No me diste de cerca No me diste de cerca Voy a marcar ahí Listo Estabilidad Marca Listo Estamos Creamos un poco de superfuego A ver Vamos a crear un poco de superfuego A ver Balas a propulsión dijo Balas a chorro Nada, squid No sirve nada A ver, ¿Qué hago? 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 A ver Dijo que lanza fuego, ¿No? No, no tengo esto No tengo esto No tengo esto, no tengo esto Creación Munición, ahí está Tengo No tengo Pucrean No puedo creer Listo, avanzamos Ya tenemos los puntos débiles Vamos a irnos por acá Espete Que voy a ver por donde me voy a ir Para hacer una tercera distancia Sente que no me tenga presionante Espete que me escondo Quiero hacer que este animal se vaya Porque si no Me va a matar A ver, hay que ver alguna forma de como matarlo Voy a resaltar de nuevo Sus partes de debilidad Voy a traer esta cosa que me he encontrado acá Bueno, mejor dicho No me he encontrado si no Se ha matado a los asesinos Ahí está Como Rocinante es acá Voy a evitar que lo mate Voy a atacarlo desde una distancia segura No voy a atacarlo tan cerca de Rocinante Si no, antirrocinante Rocinante murió De grú Grú es mi animal, eh Chasun Avanzamos Este es Esparta como no nos pina Vamos a por el cor No Nada Nos destruyó Vamos, hay que ganar Listo vamos a por la victoria Queda ratatruya Pues creo que avancemos Y sobre la victoria Este es Esparta como no nos pina Vamos Hay que ganar ¿Cómo estás? Me acaban de destruir un animal Bien grande Bien destruyó Bastante La verdad Vamos Después termito Minecraft la verdad Avancemos, avancemos Creo que ahí No sé si es para acá No, no es para acá, es para allá Listo Estoy listo 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 Avancemos lentamente Deja de recursos detectados Si es Listo Avancemos Aquí estamos a la vigía Listo, avancemos Listo, listo, listo Avancemos, mira Esos no son mis compañeros Espérate que este animal está Dejo voy a tirarlo la piedra Para evitar que no mate Ya la fregué Vienen de día los asesinos Hay que empezar a escondernos A fijarnos sus puntos débiles Otra vez los localizo Ah, me olvidé localizarlos de acá Espera Vamos a localizarlos porque si no No me sale que los haya visto alguna vez Y yo mato varios de estos ya ¿Vale? 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 En una pelea este animal Lo tienes que matar En cuerpo Ah, chuta Yo no sabía Estamos en modo ultradifícil Por lo cual Apenas un puñete que te dan Te mata La verdad Esos animales de allí Te atacan solo con una sola patada Y ya te bajaron por completo la vida Entonces están muertos, literalmente Acá tengo que ver Voy a tratar de hacer Voy a esperar un momento A ver si pasa Porque hemos estado esperando Por eso vienen a los bandidos a matarlo Pero Si es que quieres Esperamos un momento Y después vienen a los enemigos A matarlo A ver si Aunque también puedo restar sus principales de una vez Y después Cuando vengan los enemigos A ver si No quiero pelear contigo No quiero pelear contigo Se acerca Se acerca Espérate que no se acerca Ahí ya está Si llamamos a reaccionar a Gru Podría morir El enemigo sigue allí Mira Su punto débil Su cola también Punto débil Marquemos ¿Cuál es su punto débil? La cola El brazo El brazo digo La cola El pecho La cara Un poco Estos son los Las torretas Esto parece Que va a ser increíble Bueno Con corrupción Cualquier animal La verdad Te mata Sin siquiera notarlo Te mata por completo Te hace bastante daño A ver Listo 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 Avanzamos Oh Avanzamos de una vez Y batallamos Ya que El que te mató Con eso Con ese tendrás que pelea Ah Chuta Entonces voy a matarlo A ver Ya que a la una Es decir Realizaron la una Voy a matar a este Y me entro de mi clase Que mientras Está cargando la computadora Una vez que inicie mi clase Ya está Vamos Con una vez final Que Quiere transmitir más temprano Solo voy a matar a los animales Vamos a matarlo Vamos a matarlo Esa es mi idea Por si no te la crees Esa es mi idea Que Star Wars Ese es Star Wars Señores Vamos Espera Ese es Star Wars Espérate que me mata A ver que me mata Es Star Wars ¿Verdad? La escapelo Espera Espera ¿Puedo tirarle a esto? Claro Espera Tengo que tirarle Si no quiero tirarle Porque no puedo bajar No puedes bajar Por hecho tiempo Ahí está A ver si flota A ver si flota No flota No flota No flota No flota Espera Refugio abajo A ver Me escondan Me escondan Listo Oh no Espera Como lo Uy madre Espérate que me mata Ah madre Espera 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 Para el fuego Para el fuego Para el fuego Ay sube te pues Te va a matar un animal Con rayos láser Un rayo láser Espera Espera Ya no tengo más flechas Flecha de presión Oh madre mía Uh flecha de presión Eso si Eso si No te acerques Me aviso que no me acercado Esta cosa se acercó por completo Y ahora tienen más flechas de fuego Si mato a los animales ahí No, 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 eso es de los otros Quería ver si podía explotar esa cosa De la fuente de poder que tiene ahí atrás A ver si hacía capum, a ver si le hace algo de daño Pero por lo visto no le hace nada Hay que tener cuidado con eso Poner de una vez la clase mientras no se carga Vamos a ver que puedo hacer No voy a llevar a arruinar a Gru porque si no Puede morir Recién estamos iniciando y vamos a notar a Gru No frees que estos no van a atacar Listo, listo, listo Se mata de una si te cerca Ok, ok, pero mira Si me quieren matar primero Si me quieren atacar primero, tengo una idea Tengo una idea Uy, madre mía, ya se me fuele ya De camino de día Vamos Comenzamos Ahora sí A ver, listo Ahora pues Ay, madre, esta es que me ataca Ahora toro, ahora toro Ahora toro No que tan... Listo Ahora toro Espérate, se define ¿Este se define con esto? Uy, a la susta Espérate que se me mata este Listo Muere, frees Muere, frees Espérate Uy, fuu Listo Espérate que no me gusta Frechas, listo Muere, listo Los mate, los mate Mira, con este fleche el bug man Mira, ahí está, ahí está Lente cornudo Hasta que acá sacaron unos cornudos acá Chasú Listo Vamos a los ar, vamos a los ar, a ver ¿Dónde hay? Conejo Un zorro Conejo Ah, ese es un pie Espérate que había algo acá Falta registrar ¿Qué ahora sí puedo crear eso? Yes, ahora sí Ahora falta un poco Que junto con este Y ya está Vamos a avanzar lentamente ¿Te puedo mandar una solid play? Claro Claro, claro Tengo también Warzone Tengo Fortnite Tengo Rocket League Tengo bastante sueño Si quieres me agregas Y jugamos Soy Coronel Mar O en el play Estoy como Russian A ver, filmando Puedes ver mis directos en Warzone Así estoy a veces en play Bueno, así estoy en el play Russian1-YT Creo que estoy así Creo que estoy así No me acuerdo tanto Pero bueno Ahí puedes buscar como Espera Ahí está Busca ese cine ¿Neta? Sí, claro Para mí no hay problema La verdad A mí me agregas Yo tranquilo Normal Puedo jugar contigo Para esto es el canal Para esto es el canal Con tal que me sigan Compartan el canal Para mí normal Vamos a jugar tranquilos acá Bastante misiones Bastante juegos Y más Si me enseñan los juegos Que sean gratis Mejor aún A ver Acá voy a poner aula Antes de que inicie mi clase Porque si no me inicie mi clase Ya no puedo entrar A ver A ver Esperamos un momento A ver que se me dé un plan Voy a crear más de estas Ya no me deja Tengo que Tengo que traer palos Tengo que traer palos Que si no Ya no tengo Ya no tengo palos Tengo tres palos En serio Lo que me falta son palos A ver Inventario Inventario Me da 20 skills En vez de Algo útil Me da algo inútil 20 skills No es nada Acá ahorita Con esto Con esto Con esto flechas Avanzamos Y esto es esparta Con uno de los final Y vamos a probarlo Ahí he dejado Todas mis cosas Si es que deseas Ahí he dejado Todas mis cosas Si es que deseas Ahí guardo Todo en YouTube Es decir Paso todos los videos A YouTube Para que se guarden Porque recuerda Que Twitch Los elimina Después de 30 días Para evitar Que se borren Y eso Bien bien Ahora Espera que me escuro Listo Aceptando Espera un momento Que estará aceptando Listo Listo Ay madrón Pero aquí está cargando Carga y carga A ver Mientras no pongo Allows Antes que me llame Antes que me llame Lo voy a llamar a porcer Y yo digo Ahí está Agargar amigos En la de compañeros de guerra Listo Compañeros de combate Listo Listo Ahí está Vamos Ya está Ahí está A ver Voy a juntar más flechas Porque digo Más madera Porque me falta madera No sé dónde hay madera Un palo Es decir Acá a ver Vamos Un poco de esto Pronto Muy pronto A ver Ahí está Más medicina O qué es esto De escarga Palos Palos Necesito Palos Dame palos Y acá no hay palos Pex ¿Qué pex? ¿Qué pasó? Santigón También tengo apex Si es que te preguntas También tengo apex No he jugado apex Bueno al menos Un tiempo Pero Soy bueno con apex También También soy bueno En apex Digamos Ahí puedes ver Mis directos Digo Mira Incluso puedes ver Mis directos Ahí en Aquí en En twitch Es decir así O también puedes ver Los pongo con música En En tiktok Estoy como rusian011 Así estoy en tiktok Para que pueda ver Cómo los mato a los enemigos La verdad En apex Bueno antes jugaba apex No juego a Ahora no juego tanto Pero juego a warzone Y otro juego más Que esto es Esparta Que uno más final Y si conoces este error Espérate un momento Si conoces este error De De Vampire En The Mask En Blackhound Si conoces este error De Un real Scratch Me Me Te pido que Me des la solución Porque no Ni siquiera yo sé Cómo hacerlo Porque me sale ahí En la computadora Quería jugar Y no me sale Para jugar Vamos a notar Ese animal Listo Otra vez Estos animales Jormo No sé ni lo será Toma Toma Espera Listo Murió Espérate que se acercan Que se acercan Que se acercan Que se acercan Para poder explorar Este lugar Listo Espérate Listo Ahí está 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 Uh Que me No puede ser Flechas normales Flechas normales A ver Quien dijo Flechas normales A ver Espérate Quien mata este Listo Tira por Uh Se pelean Se pelean Se pelean Yeah Listo ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Espera 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 Que me ataca Aquí Listo Se enfrenta Se enfrenta Uh Se ataca Listo Bien 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 Muera Que me muera Uy De asust A ver Que quieres Que quieres Que quieres Que quieres Ya se perturba De pronto Lo ataca Y me muere Nada No se mueve A ver No se mueve Listo Ya se murió Ya se murió Listo Vamos a sacarlo Con esto Mira Espera Falta Espera Nero Nero Cochinero Listo Listo Murió Quería atacarle Fatality Pero ya no me salió Listo A ver Creo que debería Acabar Plantas O alguna cosa Ya que esto es Espartaco No es final Quiero ver algo Al menos Palos No Dame palos Que eso es lo que quiero Que estoy esperando Desde hace rato Usando palos Listo Un palo Encuentro raíz Curas Bueno esta es raíz Raíz de fuego En vez de curas Palos necesito Y no hay palos Espera que me viene A atacar esta cosa No me conviene Que me ataca Esta cosa Que es Esta cosa Chotarrero Mucho Chotarrero No me interesa Como ataque Quiero palos No tengo palos Tengo más cura ¿En serio? ¿En serio más cura? No tengo palos Si me dan cura Interesante Vamos ¿Qué tal bro? Espera Voy a poner el autobús De una vez Antes de que cargue No se volvió bien lenta Y no puedo entrar Ya pasaron 17 minutos Estoy esperando Voy a seguir Bueno Literalmente la máquina Se volvió lenta Pero hay que decirla A ver Esto Es el que carga la máquina ¿No hay palos? ¿En serio? ¿No puedo dar un palito? Un palo al menos ¿No? A ver Hay flores Hay flores Raíz de fuego Otra vez Palos de mondelán Una roca De ahí Si rodeamos No tengo palos Se fue Interes Se fue interés No se acerca Ya no se acerca Listo Aquí viene Avancemos Sí, aquí viene Sí, ya se fue No tengo palos Con que atacarlo Ya que esto es espalda Como no es final Falta palos No hay palos Acá En este mundo No hay palos O qué cosa Quiero matar Y no lo estoy matando Lo vestir Eso es Espero que Me cita acá No me cita acá No me cita Mi cita Me 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 cita A mi no Vamos a atacar, muchacho, que le meta a los demás, listo listo listo, avanzamos A ver que me tratan de atacar, está lo atacamos, listo ya está No quieres un círculo, no quieres un círculo, el círculo es que no me meto porque me invitan a las personas y yo no puedo jugar Pero ahí esperamos Listo listo, me tratan de matar, me tratan de matar con flechas No sé, ni siquiera eso tengo Vamos Listo, lo montamos un poco, aprovechemos también con el San Arcano, para hacerlo, que muera del rato Estamos ayudando a los enemigos literal Y muere ya de una vez, espías fetida, muere de una vez, vamos Madre vez que efecta Listo, madre vez que efecta Listo, lo streghto te acerda Listo, si estoy ayudando a los enemigos literal Espérate, me van a matar Ya se acabo O no Fred, esto es mala, esto es mala el tema Mueve polio ¿Pero qué está todo con esto? ¿Está viendo lo que está atacando? Ah, si cualquiera lo mata, ¿no? Mira ¿Estás viendo esto? ¿Qué con esto ataca? Está debilitado, ¿eh? Está debilitado bastante Ya no tengo más flechas para atacarlos Tengo solo para derrobar, ¿no? No hay palos acá, que extraño este mundo No hay palos Hay pura semilla, ¿no? No hay palos No hay palos Lo van a matar al otro Está atacando desde la distancia, bien, bien, bien Este es el estratega, lo mata desde la distancia Mira, chasú, mira cómo ataca, mira cómo ataca ¡Al ataque, caballeros! A ver, unta al grupo Que te invité No, 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 no invites en grupo Así hablamos por chat No invites al grupo Porque me invitan después al grupo Y sucede alguna falla en el sistema Bueno, así me sucede Por eso no me voy a ver No, no me invites en grupos Si no, así nomás me abres por chat Y ya está Porque si no se hace bien extraño el sistema Y se sale Tengo que ver eso De todas formas estamos avanzando Yo tengo un poco de ida Pero de nuevo lo estamos destruyendo Y mira, también es tremenda vez Y yo no encuentro ningún palo Pero te vamos a buscar así Lo podemos bajar Listo, listo Está listo, listo Avanzamos, avanzamos Parece que lo matan Me están buscando Parece que me avanza Uhhh Espérate Ay, es en serio Palos Ustedes con qué están atacando ¿Con palos o sin palos? Otra mano, es en serio Bastantes enemigos para matar a uno Y ni siquiera tienen palos Palos, pues dame Tienen palos Es en serio Tienen palos Necesito palos Madre, me han hecho palos Tienen palos, pues Uy, que te caen mis demás Y el que tiene el arma El arma grande No tenía alguien Listo, listo Y acá es como estoy Con este árbol Avanzamos, avanzamos, avanzamos ¿Qué se está fregando? No tiene ni el extra De una vez De una vez Pues avance Que ninguno ha traído fechas Y un gen está bajando A ver Han estado batallando Con un Tigre que tiene balas Y ustedes han traído fechas, ¿no? No han traído nada ¿Por qué no le van a atacar a esa? Este ¿Tanto lo han querido atacar? ¿Por qué lo han atacado con esto? Si no, si no tiene, ¿no? ¿Por qué no le van a atacar a la búsqueda? El venado ¡Ah, por fin! Listo Porra, por eso Ah, sí, les tengo que ayudar ¿Se debe estar buscando? Ahora sí Ah, ya no tengo más Porque era esto Ya me acabo las fechas Pero me quiero más Para ayudarlos Desde la distancia Ah, los de acá Sí, los tengo que ayudar A ver, trata de notarme Trata de notarme A ver Trata de notarme Trata de notarme Trata de notarme Listo A ver, ¿qué empezó? Listo, ya vengo No sé Ok, ya vienes A ver, fue el momento Que pongo el curso Que se muere demasiado Ay, madre mía Que se muere demasiado La computadora encargar A ver, ¿listo? ¿Avanzamos? ¿Qué curso me tocaba hoy día? Bueno, después de esta clase De la mañana Siempre me toca algún curso En los miércoles y jueves Teoría de generar este proceso El proceso también llega tarde En este tiempo A ver Espero que Bueno, esto también me queda tiempo Teoría de generar el proceso Está ahí entre la computadora Ahí está Eligenere el proceso Vamos, entra de una vez Computadora Vamos Tú puedes Tú puedes Espera que un mate esto No hay frío No hay frío No hay frío Oye Y los demás Estos tienen Convienes ¿Y tus presas Y tus presas Oye Y los demás Ayúdenme Ayúdenme ¿Está listo? ¿Son compañero, no? Sí, compañero ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Uh! Flecha En el último instante Me mató A ver Otra vez vamos Que por fin encontré Al menos un palo En todo este mundo Un palo se apeado de mí ¿Está bueno? A ver Está que cargale este De la computadora No Si es que digo Si me demoraron Es porque me demoraron Porque la extra no entra Estoy esperando Que encienda Hace rato A la una Era de la triste Pero sabemos Que también el profesor Llega tarde Bueno Todos los profesores Y también el internet Llega tarde En algunos momentos Vamos a coger Algunas cosas acá Lo guardaré Para el camino Porque estamos En el camino Listo Un poco de medicina Un poco de medicina ¡Palos! Ah, me acuerdo Que acá no había ninguno Hay que movernos Para allá Y matar a los animales Esos grandes Que estaban ahí Para esta forma ¿Pete qué? ¿Dónde estoy yo? Ah, ya Yo hice que este es un animal Que no era el mío Tengo unidad Para matarlos allí Si se le va a ir a busca Listo, listo Listo, muerto Listo, listo Se murió sigilosamente Mira Estamos lentamente Alanzamos lentamente Listo De esta forma Avanzamos lentamente Matamos a uno Chazú Modo pro Matando a gente Digo, matando a gente Matando a ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Cornudos Estos cornudos Están tranquilizando algunos Voy a tratar de caminar allá O caminar Ahora, a ver Ah, también lo puedo controlar Bien Parece bien Me parece bien Ya tengo un cornudo Chazú Lo controlo Listo Listo Cornudo controlado A este lo puedo matar ¿Cómo se llaman este? Listo Listo Muerto Muerto Ya está Ya está Ahora Escaminamos Felizmente que tengo este Chazú Resiste más Este lo voy a llamar ¿Cómo quieren que lo llame? ¿Cómo quieren que lo llame? El otro Es Krug El que está allá Si tengo dos Mira Chazú Tengo dos Tengo dos animales ¿El de acá cómo se llama? ¿Cómo quieren que lo llame? ¿Cómo quieren que lo llame? Es un buen toro ¿A quién les recuerda? ¿A quién les recuerda? Vamos a dejarlo ya Está cornudo Bien Cornudo Vamos Vamos Dejo de acá Los dos monstros Listo Ya está Monstro Digo Espera No, no, no Esperate Frena Frena Esperate 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 Quiero que lo puedo recuperar No, lo que es Inconsciente Ahí está Mía No, perdón Bueno, no es como repararte Si no te resparo A ver Vamos a sacar esto Listo A ver Ya se está uniendo la clase Voy a querer A ver si tenemos palos Listo Pero suficiente Para matar a los enemigos Listo Estamos iniciando Ya está cargando Desde la computadora Ok Ahí encuentro Los palos Lentamente Listo 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 Vamos a ver Lentamente Ahí están los palos Los que estaban Cerca Los palos Es decir Mira donde están los palos Dile hola mejor Dile hola Hola Hey, how are you? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? ¿Es en serio? Pero tremenda bestia Puedo registrarlo Por si acaso Porque como me mataron No he podido registrarlo Otra vez A ver Vamos a registrar Por si acaso Este siempre De poder Por si acaso Tengo una idea Solo una idea Necesible para sacar Los palos Bacanos Porque me faltaban palos Desde ese rato Que le está atacando Se entera 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 Como no lo encuentran No va Listo Se va Se va Se va Listo Ahora si Hay que desmarcarle Sus lugares Más reconditos del mundo vamos a lograr listo hoy es en serio cuando tiene que estar fregando que viene con un mundo corre por eso para que quiera mirar atrás si puedes correr y me salva los chulos pero para ver el que viene así para abajo para izquierda izquierda bueno, izquierda izquierda, listo, me lo puso nada ah man, a ver, es un nuevo, es un servicio, listo a ver, para que quiera mirar para que quiera mirar, listo, listo listo a ver que pasa de encima, ahí bien, un termino oh madre mia e iso, vamo 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 V給 dos uuh yo le asusate, esperate, esto me baja toda la vida, literal, esto ve en modo ultradicicio y nos van a destruir esto pero avanzamos, avanzamos, vamos a tirar más no puede ser, si no tengo más solo me tiraron 5 si cogí palos por las oscuras este es café este es el mejor salto listo este es el café listo, avanzamos, puro nada, tengo flechas acá estoy cerca muere fresh, listo destruido, listo hay que analizar todos los sistemas muere fresh, listo listo hay que analizar todos los sistemas muere fresh, listo listo con la fuente por ahí voy a cerrarlo esta ropa está abiernos pero no sé uuuu corre, 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 corre no mires atrás no mires atrás, no mires atrás no mires atrás, no mires atrás acá la piedra, piedra, si hay una piedra definme listo, listo a ver esto se define a todos lados espérate, espérate esta dividiendo su conecta recording in progress el auditorio supera los 45.000 soles de la demanda entonces ese proceso se va a conocer por el proceso de conocimiento bueno esta es la última partida es decir, esta es la última tengo que ir a mi clase vamos, vamos, vamos y muere fresh muere ay no me he cogido ninguno de los muertos ay corre fresh ya no te vuelves, así tengo listo 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 mueronero, cachinero entre 5 DNA 화 de mama y 150 sería 5 por 2, 5 por 2. 5 por 2, 10 por 2. ¿Otra vez? ¿Qué es lo de tu puso, pues? Bueno, está bien. En que lo puso ya fue. ¿Por qué no te pones a la barra? Ya lo lavé porque si no se me caja. Mami, te va a tener esto. Ah, la llevo el repito. Podría ser atendido en un proceso de conocimiento, un proceso abreviado. Abreviado. ¿Por qué abreviado? Porque no supera a los cuales... Cuando te pones de 45 a más, entonces ya es de 12.000. Pero como se ubica a menos de 45.000 soles, llámese 30.000, llámese 20.000, llámese 10.000. O sea, que sea superior a 100. Si tú multiplicas 100 por 450, quiere decir que va a superar los 4.500. Ya si tú ves que el petitorio es de 5.000, de 5.000 a menos de 45.000 soles, hablando de soles bien, entonces es un proceso abreviado. Vamos ahora, estamos en la cuantía, estamos con la cuantía. Vamos al sumarísimo. El sumarísimo lo encontramos nosotros, a ver si me ayudas. En el 5.4.6, ¿verdad? ¿Qué dice el 5.4.6? El inciso 7, 5.4.6, inciso 7, 5.4.6, 7. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URP, quiere decir que son menores a 100. Ya, 100 por 450 son menos de 4.500. ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, si el monto del petitorio es 2.000 soles, este proceso es conocimiento abreviado sumarísimo. Sumarísimo. Sumarísimo, muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sumarísimo, ¿por qué? Porque no supera los 4.500 soles. ¿Te diste cuenta? Ahí sí. Ahí, esa es una forma también de determinar ante qué tipo de, cuál es la vía procedimental por el monto del petitorio. Ya, por el monto del petitorio, acuérdense, siempre se determina también la vía procedimental. Tú dices, a ver, me ha demandado por 100.000 soles de indemnización por daños y perjuicios. 100.000 soles, ¿ya? O 100.000 soles porque no le he pagado, digamos, no, obligaciones de la suma de dinero, la pretensión principal y la accesoria e indemnización por 100.000 soles. Ya, ese proceso se va a conocer por... La vía procedimental va a ser conocimiento abreviado sumarísimo. El monto del petitorio es 100.000 soles. 100.000 soles, estoy hablando en soles. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuál es la vía procedimental? Conocimiento. Conocimiento. Conocimiento, muy bien, Antony. Conocimiento. ¿Verdad? Porque ha superado los 45.000 soles. ¿Se dieron cuenta? Ya, el monto del petitorio es una demanda de alimentos. El monto del petitorio es 2.000 soles. Quiere de... Porque, bueno, de repente es un jugador de fútbol, ¿no? El monto del petitorio es 2.000 soles mensuales. Quiere la señora. ¿Cuál es la vía procedimental? Un proceso. Por la vía procedimental del proceso es abreviado. Pero claro, entendemos que es un proceso sumarísimo el que normalmente se trabaja en alimentos, ¿verdad? Pero en la vía sumarísima se van a conocer los alimentos pero siempre y cuando el monto del petitorio sea menor a 100 unidades de referencia procesal. Sea menos a 4.500 soles. ¿No? En este caso sería sumarísimo. Tener cuidado. Es sumarísimo. ¿Por qué? Porque es menos de 4.500 soles. ¿Abreviado? No. Sumarísimo. ¿Qué señal es sumarísimo? Aquellos casos cuya presidencia o no sea mayor a 100 URP. ¿Por qué? Ya les dije que la URP está a 450. 450 por 100 es 4.500, ¿verdad? Entonces, si quieres trabajar en soles, trabajamos en soles. Menos de 4.500 soles, ¿qué es el monto? Proceso sumarísimo. Más de 4.000 soles, si es el monto hasta menos de 45.000, el proceso es abreviado. Y cuando es de 45.000 soles a más, ¿qué proceso es? Conocimiento. Acabó. Está fácil. Abremos en soles entonces, ¿verdad? Si es menor de 4.500 soles, el monto del territorio es sumarísimo. Si es entre 4.500 y 45.000 soles, el proceso es abreviado. Claro. Bueno, esto fue todo. Voy a... Ahorita me toca clase. Voy a guardarlo con esta, sí. Con el animal que tiene 63 de vida. Aprovechamos. Que tenemos la carga que cabe la luz. Aprovechamos porque se da. Ah, ya. De charipa, ¿eh? Ah, ya. Ese es el monto del territorio. Mierda. Ah, nero, nero, casi nero. Ya. Ay, me dio... Mucho. Casito. Casi, 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 casi. Ay. Ay, vamos. Y la que sigue ya, más alta es. Bueno, esto ha sido todo. Después se tramito de nuevo. Porque también toca clase. Esto es Esparta con una nueva espinal. Quiero la troya. Y, pues, esto ha sido todo. Y para verificar que sigo en modo ultra difícil, ahí está. Y, pues, esto es Esparta con una nueva espinal. Vamos a por la gloria, mira. O ultra difícil otra vez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Comparte el canal y sigue. Quiero la troya. Bueno, aquí tienes ya tus plazos también en este día y la tablita. No la vayas a perder que te va a dar. ¿Por qué? Ahora vamos a万ит holder.